En plena zona financiera de Quito, un asalto fue captado en cámaras de seguridad, dos sujetos, uno a pie y otro en moto. Aprovecharon el descuido de una persona para robarla y luego escaparon en la motocicleta. Nuestra unidad, la policía judicial, está investigando y han desarticulado algunas organizaciones, seguimos tras la pista de estos delincuentes. El hecho se registró en el sector El Batán Bajo, en el norte de Quito. Según la Policía Nacional, no se presentó una denuncia formal del incidente, pero tras recibir la alerta, intensificaron los operativos en la zona con el objetivo de disuader futuros actos delictivos. Haciendo la requisa a todas las personas que están en motocicletas en nuestro distrito, esto nos ha dado muy buenos resultados, hemos tenido detenidos en flagrancia. Hace unos 10 días atrás también detuvimos a otra persona que estaba realizando un robo a personas en flagrancia, igualmente con nuestro grupo motorizado que estamos teniendo muy buenos resultados. Los habitantes del área, por su parte, señalaron que los asaltos son poco frecuentes, aunque cuando ocurren suelen ser de oportunidad y se presentan bajo diferentes modalidades. Los protegen o los cubren con algo y se lo van llevando con alguna toalla o algo que tengan. Entonces han existido más esos casos o de motos que pasan arranchando y ese tipo. Ya me intentaron robar dos veces, entonces sí está un poco peligroso estar en las noches. ¿Cómo le intentaron robar? Me comenzaron a merentar para que les dé dinero. Por otro lado, la Policía Nacional informó que en el distrito Eugenio Espejo se decomisaron armas blancas y pistolas durante varios operativos. En uno de los casos se detuvo a un sujeto que portaba un arma de fuego con municiones. Le encontramos un arma de fuego tipo pistola con dos alimentadoras, lo cual se le hizo una entrevista para ver de dónde había sacado el arma, para qué la utilizaba. No está en ninguna empresa tampoco el arma de fuego está registrado en el comando conjunto, por lo cual inmediatamente fue detenido, aprendido y trasladado hasta esta unidad para posterior ser trasladado a la fiscalía. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse alerta y evitar acciones que puedan atraer la atención de los delincuentes. ¡Gracias! ¡Gracias!